Hola Lala, bienvenidos a mi canal de Twitch, volvemos con el modo Carrara, un jugador con Samuel en esta Premier League con el Manchester City en el que estamos líderes, pero empatados a puntos con nuestro máximo rival en el Manchester United, una liga bastante igualada. Es que entre el sexto y el primero solo hay 3 puntos, así que hay que tener mucho cuidado y no fallar, ahora tenemos partido ante el Southampton, partido de la Premier, vamos a ver que podemos hacer. He puesto 11 el Southampton en principio y visto como que estoy bastante, bastante, bastante cansado. Empate a 1 Empate a 1 Así que, uff, vamos a ver que es lo que hizo el Manchester United, partido de la Champions contra la Lazio, en el que, bueno, nosotros vamos líderes. En principio no tenemos ningún problema en pasar a la siguiente ronda, así que, bien, a ver si avanzamos un poquito en esta temporada, que estamos ya en el mes de diciembre, En el mes de diciembre, que en Inglaterra se celebra el Boxing Day, que son partidos cada mucho, bueno, cada muy poco tiempo, no se cuantos partidos. Así que tenemos partido de Champions, ya clasificado, yo creo que simulamos que tampoco pasa nada. En el último partido, victoria, goles de Herrera, Samuel y Herrera, así que sin ningún problema, estamos ya en la siguiente ronda de la UEFA Champions League. Y ahora tenemos partido de Liga, ojo que, bueno, hay que mirar bien los rivales. Me interesa jugar con el Fulham, no, sin el, voy a jugar con el Fulham. Bueno, no, con el Fulham, no. Partido de victoria, con gol mío y de Bernardo Silva. Bien. El partido que tenemos que simular, porque es que si no vamos a jugar 20.000 partidos. Ahora tenemos otro partido que ese también lo voy a simular, y ya juego el siguiente. Niño, 35, 34, 34, 32, 32, 31. La UEFA Champions League debe estar segundo, sexto ya. Partido ante el Nottingham. Puesto 15. Puesto 15, no. El siguiente partido sí, ya que lo voy a jugar. Una victoria. 3-0, gol de Bernardo, de Sterling y de Bernardo. Bien, 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 bien. Vale, este partido de liga sí que lo vamos a jugar contra el West Ham United. Quinto clasificado, el Chelsea que no pincha. El United ya no está ni ahí. Sexto clasificado. Esto sí que lo vamos a jugar. Vamos allá. Por fin ha llegado este partido a EA Sports. Pues por fin llegó el día de este apasionante partido. No me digan que no, ustedes también lo esperaban con ganas. Público, jugadores y comentarista, que a todos estamos listos para que el partido arranque en el London Stadium. ¡Dale, Manolo! Bienvenidos al Olímpico de Londres, que nos recibe con un tiempo agradable. Aquí estamos dos trovadores, Lama y González, para contárselo. No se pierdan la emoción de la Premier League. Espero que lo pasen bien y veremos al West Ham. Jugará contra el Manchester City. Siempre tan atento. Yo me encanta la ley inglesa. Sexto contra el segundo. Récord de la competición que es en 32 goles. Llevamos 16. No, 16 no. Oh sí. La previsión es que marque 26. Vamos a intentar marcar más, hombre. A ver si es de que quiere ganar la Premier. Bueno, quiere ganarlo todo. Buenísimo. Martínez, 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 no el balón. Despejen eso de ahí. Bien. Ahí va Samuel, se va Samuel, sigue Samuel. El poquito que pueden romper las tablas. Que bien se la ha quitado. Pueden respirar tranquilos. No pierde el City. No pierde el City. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Balón perdido. Salga Samuel, salga Samuel. ¡Centrala! ¡Ahí va el centro de Sterling! ¡La defensa debería de ser mejor! ¡Vaya regalito de Sterling! Buenísima, la recupera Samuel. Samuel con el balón. Se va de uno. Se va de otro. ¡Samuel Corner! ¡Vas a ver a mí! ¡Balón en juego que saca al área! ¡Saque de esquina para el Manchester City! ¡Rodeeme más y tal! ¡Buena! ¡Su empeño obtiene recompensa! ¡Bueno, para Samuel! ¡Bueno, para Samuel! ¡Joder, y me la quitan, tío! ¡Desde luego, ese rechazo ha sido absolutamente providencial! ¡Han apretado, han presionado y han ganado la pelota! ¡Avanse a Samuel, se va a Samuel! ¡Avanse a Samuel! ¡Sin encomendarse a nadie! ¡Sernández! ¡Aaah! ¡Y providencialmente desvía el tiro! ¡Le ha faltado el canto de un du... ¡Ahí está acercándose a la puerta contraria! ¡Ah, pierde! ¡Saque de... ¡Saque de... ¡Banda para el City! ¡Oportunidad para centrar! ¡Saque de... ¡Puerta! ¡Saque de... ¡Vete y vuelta a empezar! ¡Saque de puerta! ¡Uy, que traquito, que traquito! ¡Que te pones, Colorado! ¡Cuidado el City! ¡El... ¡Buenísimo, buen... ¡Buenísimo el portero! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vámonos! ¡Venga, Sterling! ¡Coño, Sterling, tío! ¡No he visto! ¡Eh! ¡Roja! 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 ¡Eso es roja! ¡Roja! ¡Rojísima! ¡Rojísima! ¡A la... ¡Maldita que hay! ¡A la que hay, hombre! ¡Cochino! ¡Manolo en el momento de hacer la falta! ¡Ya sabía que le iban a expulsar! ¡Roja clara! ¡Cuánto amplía el árbitro! ¡Pues un... ¡Un cerdo! ¡Manolo! ¡Pocas interrupciones hemos tenido! ¡Así que... ¡Decisión acertada! ¡Traje de Antonio! ¡Tomamos nota y seguimos con la narra! ¡Se acaba la primera parte! ¡Empate a cero! El City con superioridad numérica Siendo mejor Pero sin tener... Locaciones muy muy claras de gol ¡Se acaba la segunda parte! ¡La primera posición será del Manchester City! ¡San! ¡Bernardo Silva! ¡Mala entrega de Bernardo Silva! ¡San! ¡No! ¡Balón al área! ¡Despeza es el centro que podría generar peligro! ¡Bruno Fernández! ¡Está Pena, que pena, que pena. Buenísima. Vamos a ver. Uff, partidazo, eh. Ahí el West Ham, espero que nos haga un favor. Siempre y cuando ganemos hoy. Siempre y cuando ganemos hoy. Vemos que los dos entrenadores van a dar la entrada a nuevos jugadores. Entendido, gracias. Bruno Fernández. Sam. Calna Club. ¿Qué te voy a decir, Paco? Que este equipo está jugando de lujo. Y que lo diga, Manolo, la posición que ocupa en la tabla no es producto de la casualidad. Estabas con uno más, tío, y no... No veo yo que vayamos a marcar, eh. Vamos, quedamos bien informados. Sigue así, fenómeno. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Falta hombre. Pero terminó mal. La controla Josep Martínez. Palón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Si, siempre me la quitan. Me la están quitando todo el rato. Partidas ante el Everton. En su siguiente encuentro correspondiente a la Premier League. Apostaría por el empate porque ambos equipos llegan en condiciones similares. Pero puede pasar cualquier cosa. Centro al área. Venga. No me están encontrando, eh. Tío, di el pase. Acabo de dar el pase a la X. Yo estoy cansado de no me sienta. Y me va a cambiar, eh. Me va a cambiar. Me va a cambiar. El Manchester City pondrá el balón en movimiento verde la banda. Cambio, tío. Joder. Empate a cero. Si me ha dejado el avivify un penante. Es que de verdad. Si es que de verdad... Si. 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 Gracias. En serio, tío. Mira cómo está el equipo. El equipo está en la mierda. Sin descanso. Yo no sé, Guardiola. Pero mi niño. Voy a ver con Manchester City. Muy buenas. Bienvenidos a otro gran estadio de Liverpool en Hudson Park. Les habla la Miami Lado. Una leyenda del periodismo. Don Francisco González González. No se muevan. Que hoy hay partido en la England Premier League. Hoy el protagonista es el Everton. Jugará contra el Manchester City. Hola, Manolo. Hola a todos. Estamos un día más dispuestos a comentar un partido de liga que promete emoción. Y con suerte, goles. Que es lo que todos queremos. Así que que empiece ya. Poder es a seguir, Samuel. Y van 14 goles en la Premier League. Vamos a ver. Buenísima recuperación de Samuel. Busca crear peligro el City. Ceballos. A caer del Clivor robando el cuero. Presión correcta. Balón para el equipo. Está buscando un compañero para central Bien Dispara Tu es puero puerto hombre El regate lleva otro día Joder Pero pásala tío Pásala Eres un chupón tío La estoy pidiendo y no me la pasa a nadie Los citizens regalan la posesión La estoy pidiendo tío Si es que la pido mil veces Recupera la fort para su equipo No Yo estoy súper cansado Tendremos saque de banda Estoy súper cansado Martinelli Ojo Gabriel Martinelli Martinelli Viene el Everton Uff Menos mal Que pases de mierda me están dando Por eso no cabe duda Ojo que puedo ver Que pases de mierda me están dando Así es Ha entrado el primer gol De Manchester United Es el primer gol del encuentro 1-0 29 minutos de partido Gracias por informarnos Súper cansado El Everton puede avanzar por el lateral Parecían partidos fáciles Míralo Un empate Uno Dos empates Y por ahora vamos con el tercero Y ya hemos perdido el liderato Y el Chelsea Lleva dos victorias seguro Bien No, no dio un paso bien ¿Puedes pasar por favor? Vamos a jugar como lo hacemos nosotros Tocando poquito a poco ¿Puedes pasar por favor? Ahí voy Te vi ¿Me viste? Buenísima coño Que horas Y llegó el primer gol del encuentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y la definición no ha estado nada mal Gran disparo sin duda Abre el marcador con este tanto 1-0 El primero del Manchester City Un minuto más Manolo con eso no da tiempo a casi nada Gracias Antoñito El árbitro señala el final de la primera parte Vale bien 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 Vamos a ver la segunda parte No creo que aguantemos mucho Porque yo creo que Guardiola nos va a quitar dentro de un rato Estamos bastante cansados Esto es lo que pedíamos nosotros Tocar No cagarla Como el fallo ese No sé lo que fue hacer ese Pero niño Si me pille me destroza Vamos a ver el Chelsea El Chelsea Vamos a ver si puede creer Vamos Si señor Gol, 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 gol El segundo de Samuel El segundo del City Ahí por toda la escuadra Gol número 16 de Samuel En esta Premier Repito No creo que aguante mucho No voy a acabar el partido Ni de coña Porque Por ahora no me cambia Estoy cansado Muy cansado En el 65 pido el cambio Los ojos son muy gigantes Para que se acerque al banquillo Cambio al canto No te alejes mucho Por si hay novedades Antonio El próximo encuentro Del equipo local Será en la Premier League Y podrán vivirlo también Por la gentileza De EA Sports Bueno que te dé La que el City Me la quitaste Me la quitaste Me la quitaste Me la quitaste Creo que hay gol y noticia En el London Stadium Así es Ha entrado el primer gol Del West Ham El marcador refleja Un resultado De dos goles a uno 65 minutos jugados Gracias por informarnos Fenomenal Remañando esa pelota ¿Me pide el cambio? Bueno ahí Me da a cambiar ya Pase peligroso Balón perdido Por el City Uff Me da el balón Tío Eso me cambié ya Vámonos Sterling Ahí la BNA Sport Les va a ofrecer El siguiente encuentro De la Premier League Con el equipo visitante Como protagonista City What for Ehhh Balls En Wolf Las cosas no podrían haberle salido mejor hoy Han completado un partido casi perfecto El City ha hecho un auténtico partidazo Apenas hay puntos negativos que comentar Han creado muchas ¿Cómo no? A poner el hat-trick ¿Cuántas? Hijo de puta Y providencialmente desvía el tiro Que carajo El canto de un duro para notar Llorente El valor no sale ¿Pasamos a mí? Ahí, ahí, ahí Pero es que el tío De verdad no la pasa ¿Qué hace esto? Ahora sí Me cambian Simular el resto del partido Sí Uff Al final 1-2 Eso es Conseguimos la victoria Que es lo importante Vale Siguiente partido Siguiente partido Ante Los Wolf Mi ex equipo No ha sido convocado ¡Ostras! A ver Necesito descanso Está claro Espero que no me convoque No me convoca No me convoco Es que de verdad O sea No me convocas Y mira lo que hace el City Mira lo que hace el City Que cagabas Tío De verdad te digo No tiene ni un puto sentido Esto Madre mía Partido de Copa A ver Vuelve la port La port Bueno estaba sancionado Sí No 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 Estás en el 11 inicial A ver Yo creo que ya Con eso estoy descansado Después de Partido de la Emirate FACAP Si no me equivoco Que llueva Que llueva Eso es lo que está ocurriendo En el Olimpico de Londres Esperamos que son en esta ciudad Ya quedamos 0-0 contra ellos Y con uno menos Así que Hay que tener mucho cuidado Buena 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 Emirate Emirate FACAP Que bien Que bien se anticipó Y recuperó la pelota Ceballos Uy Después de tanto toque Ha desperdiciado la posesión Melota para el rival No señores Se te va El pase era bastante malo Bruno Fernández San Ceballos Sería muy raro que este partido terminara sin goles Los dos equipos tienen dinamita ¿No viste? Tenía que haber tirado Tenía que haber tirado Bruno Fernández No, no me esperaba el pase De verdad No me esperaba el pase No me esperaba ese pase Ah, que mal disparate Que mal Pase con mucho peligro Defiendan, defiendan, defiendan bien Hostia ¿Acaso es de ahí? Venga, vámonos Bueno, bueno, bueno ¿Me viste? Atención que el pase es robado Bruno Fernández Joder, es que la pedí mal Toda vez La presión en ataque ha funcionado Joder Se la quita limpiamente El pase era demasiado fuerte Y la pelota llega A los dominios del archero Ahí recibe el apoyo La pelota cambia de equipo Vámonos Vámonos Que pase de mierda Acabas de dar Josep Martínez Que buena esa entrada Se hace con el balón Lo que hace Que pase acabas de dar Tío Pero dame un pase decente Tío Deme un pase decente Venga, vamos Venga, vamos No me voy de nadie De verdad, de verdad Que primera parte más penosa Horrible Bueno, va a comenzar la segunda parte Espero que los jugadores Hayan tomado Algo, vitaminas o algo Porque la primera parte Ha sido de verdad Para dormirse Esto se tiene que animar A la fuerza Aunque solo sea porque Los entrenadores Habrán leído la cartilla A sus jugadores Y eso que no ha sido El boxing de ahí todavía Creo que se han dormido Y no me extraña Vaya aburrimiento Yo pensaba que iba a ser Un partido disputado Para los dos equipos Porque estamos igualados Pero chico Para esto No te compres el FIFA ¿Pero? Sacarán desde el lateral El partido más malo El Manchester City Sube al ataque ¡Oh, Dios mío, al palo! Al palo, tío Qué pena Cuidado, el West Ham A la contra Que buscan el Mal que se les va No quiero bajar tanto Estoy solísimo, tío Que no hay nadie El entrenador Lo tiene claro, Manolo Ni pasecitos Ni laboración Ni leche Todo el mundo al ataque Que el balón llegue Al área contraria Y luego ya veremos ¡Cortan la pelota! Imposible que yo A los West Ham No le metan un gol En dos partidos ¡Vamos ya otra vez atrás! ¡Cómo le cuesta atacar! ¡Se vayan! ¡Joder! No hay manera, eh No hay manera ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! ¡Cañonazo para adentro! ¡Gol! ¡Al fin! ¡Joder! Lo que nos ha costado Es meter una Mira, mira Eso es como Que te roben la cartera Y se fundan Tu tarjeta de crédito En menos de un minuto ¡Qué despropósito de gol! ¡Bien! ¡Joder! Bien, 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 bien Lo que nos ha costado Es meter una Y me cambia ya Me cago en Guardiola Bueno, el entrenador No sabe por qué Como empatemos Bien Fue de marcar Y para casa ¡Uuuh! Liverpool metió un 0-3 al Chelsea Que es el líder de la Premier Si no me equivoco Si Está la Premier Super igualada Está super, super, super igualada Me gusta, me gusta, me gusta Mira, el United estaba cenada Séptimo octavo Y mira donde están ya otra vez Bueno, pues Y eso fue el unboxing day ¿Y esto fue el unboxing day? ¿Hm? Bueno, si La semana esta Si, si, si Vale, pues Eh... Otra vez Otra vez contra el... Otra vez contra ellos 41 puntos Southampton Puesto 13 A ver Por favor Simulamos Venga Victoria Bien Doblete de Sterling Y gol de Samuel Bien, 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 bien El United que gana No pincha No me fijé en el Chelsea Pues ahí seguimos Terceros 44 puntos El Chelsea Que no pincha Partido ante el Leicester City Quinto clasificado Que este si lo vamos a jugar Bien Vale, pues Vamos allá Vale, pues Habrá que seguir de cerca Este hombre Que se mantiene en el once titular A pesar de las filtraciones Sobre su posible marcha Solo quedan unos instantes Para que el balón eche a rodar No se pierda Ni un solo detalle Saludos a todos Desde Manchester No, no Nos hemos venido De turismo industrial Hemos venido Al Etihad Estadion Sintiéndolo en el alma Tendrán que aguantar Los comentarios De Lama y de González Vamos allá Arranca el partido Manchester City Leicester City Que tendrá como rival Al Leicester Siempre estar atento Manolo Hoy tenemos Ante nosotros Un partido En el que los tres puntos Pueden irse A cualquiera De los dos lados Dependerá De que equipo Juegue mejor Vamos a descubrir Quien se los lleva Vamos a ver Si conseguimos Una victoria Importantísima Para quitarnos Un poco Leicester De encima Ahí no era Tío Pero porque eran Estos pases Y el balón Era para Sterling Caspel Dolberg Barnet Arnei El balón queda suelto Lo pierde Supongo que los visitantes Volverán a salir Con esa actitud Amarrafei De siempre ¿O no lo crees así Paco? Pues te diría que sí Manolo No creo yo Que hoy Fuera de casa Vayan a lanzarse Al ataque Como locos Se vayan Sterling Vamos Gol, 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 gol Gol Del City El primer gol De Sterling Rahein Sterling Para adentro Bien, bien, bien Me comunican Que noticia Que ha pasado En Vilapar Sí, ha sido El primer gol Del Arsenal Buena recuperación Del City 1-0 Ojo Samuel Vamos Gol, 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 gol De Samuel El segundo Del City Error del Leicester 2-0 Ahí tenemos De nuevo La jugada del gol Con ese balón Al espacio Buenísima 18 goles En la Premier Minuto 18 2-0 Esto es lo que tenemos Que hacer Coño Recuperar ahí Saler la contra Para Bernardo Silva No me esperaba el pase La verdad Ahí está el Leicester Quieren recortar distancia No, para Sterling No, para Sterling No, para Sterling No, para Sterling Pero siguen arriba En el marcador Y mientras se mantengan Firves en la línea Defensiva No deberían correr Peligro Sí, ¿no? No nos metan Un Jol, Leicester Fuera Saca Ederson Yo cancelo Cancelo con el esférico Ceballos Ceballos la pierde Nacho Leimer Arme Uy, me meto en presión ahí Buenísima Recuperen eso ahí Recuperen eso ahí Bien, bien, bien No, hombre, no Ojo El Leicester Sigue el Leicester El Leicester busca Recortar distancia Volver Sacan eso hablando ahí Bien, muy bien Muy bien Muy bien Gana el City 2-0 Están tranquilitos Bien Sterling y Samuel Terling y Samuel Pues dale, dale Ataque cortado Me coge la pasada Bien Bien Sigue Brózovic Sigue Llega, llega la noticia Lukaku Se marcha Ha sido Traspasado al Inter Procedente del Bayern de Múnich Sigue en el Bayern Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Pedro Pedro Porro Leimer Corta el pase Puede haber contraataque Parece que hay movimientos en los banquillos ¿Qué me cuenta Ruiz? Sí, han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local Y la grada estalla en Víctores Fuele a cambio Que se mueve con el volón Se va de uno Sigue avanzando Vaya a jugar individual Devuélvemela, coño Devuélvemela Que quiero ser Supone Son Voy a pedir el cambio Siguiente partido ¿Qué? En principio Eso no lo voy a jugar Gracias Se retira Samuel en el minuto 69 Trajo un subbolito El City que gana 2-0 Ganó 2-0 Perfecto Perfecto Muy, 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 muy bien Gracias La vivencia Gracias Ename Radio Ruiz buyer Qu illusions El Mr rot Si Constitution No Agrega H Prom Ex Bien, Sterling y Sterling. Bien, Sterling y Sterling y Sterling. Bien, Sterling y Sterling y Sterling. Bien, Sterling y Sterling y Sterling. Vale, pues voy a jugar el partido del Arsenal y después lo demás lo dejo aquí. Ya llevamos un ratito. Vale, Manchester City, Arsenal. Bueno, a ver cómo estamos en Liga. En Liga estamos a 3 puntos el Chelsea y el Arsenal puesto quinto. La verdad es que la premia está muy, muy, muy igualada. Bueno, vamos a jugar nuestro último partido en el día de hoy. A ver qué tal se nos da. Hay que disparar bien. Manchester City, Arsenal. Hoy viviremos un gran día en EA Sports. Partidazo entre dos equipos que se tienen muchas ganas. No, hombre. 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 Vamos a comprar. Pasa a la primera una! Sterling! ¡Ojo al Arsenal! ¡Vamos a robarla ahí! ¡Pues ahí lo tenemos! ¡El hombre del partido! ¡Hoy su novición seguirá muy cerca con la entrada! ¡Pero seguro que va a saber aguantar la presión! ¡Así es, Manolo, creo que tiene mucho que aportar en la zaga de su novio! ¿Pavar? ¿Y cómo lo fichó ahora? ¡Ah, coño, que estamos en enero! Valoraciones... Militar, labor... ¡Pero coño, pavar, no central! ...el equipo que llevaba ya un tiempo hago cojos en esa línea defensiva. Estoy convencido de que va a encajar a la perfección. Y pierde el cuero. Hoy podemos presenciar un gran encuentro porque este equipo para mí lo está haciendo de chapo. Desde luego, Manolo. Y si siguen por esa línea podrían ser uno de los candidatos más serios al título. ¡Se vayan! ¡Qué mal! ¡Todos atrás defendiendo! El ataque al Arsenal. Sí, está encerradísimo. Esperando salir a la contra. ¡Ojo a la recuperación! Tiendo presión, Samuel. Y Cardi con el balón. Bueno, el City. ¡Ojo, Samuel! ¡Samuel! 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 ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡El primero del City! ¡Gol de Samuel! ¡Qué arrancada vez como el fútbol es para Valiente! ¡Túm! ¡Una arrancada de locos! ¡Vamos! 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 Bueno, para Sterling, 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 siga Isabel. Sigue Samuel! ¡C preguntas! Hmm... ¡Vamos cómo termina! Bien. Pero pásamela ya, tío. Estoy pidiendo el triángulo hace media hora. Pasamos a él. ¡Bernardo Silva! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué fallo del portero! ¡Qué fallo del portero! ¡Qué fallo del portero! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué error del portero del Arsenal! ¡Qué error del portero del Arsenal! Con esta repetición del gol podemos apreciar como el portero crea una situación de peligro que el rival no quiso desperdiciar Y que presión de Samuel para hacer el segundo, su gol número 20 en la Premier League El árbitro Pitti señala el camino de los vestuarios Arranca el segundo tiempo, vamos a ver si el Arsenal reacciona Pablo Mari Cuelgan la bola al área pero lo despejan Vamos Bruno Fernández Los Citi se regalan la posesión Los periódicos, las radios, los telediarios acaban de anunciar el fichaje del Atlético de Madrid Los Atléticos No van a aportar mucho al equipo así que creo que pueden estar muy contentos por lo que han adquirido La verdad que el Arsenal no ha hecho nada Creo que Antonio tiene novedades que contarnos Jugando muy encerrado No me equivoco Gracias Antonio Bruno Fernández Están jugando a dejar Pasarlo en minutos Samuel 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 No se ve tiene y sigue regateando Buscando la niña enemiga Cuidado con el contraataque que lleva peligro Kimpembe Icarve Te vi, te vi, te vi No, hombre, no Buenísima recuperación de Samuel Que está haciendo un partidazo Oh Oh, qué mano del portero Soy un poco chupón, lo sé, nada he cagado Tenía que haber dado el pase Tenía que haber dado el pase, pero quiero meter un golito más Jugar bien al fútbol, si no estás haciendo nada Se la quería pasar, te la fui a pasar esta vez Esto se está acabando Uff, Arsenal, Chelsea Arsenal, por Dios Dale una victoria Haz una victoria ahí Se va Dani, se va yo No, por ahora sigo Me va a cambiar No, por ahora no me cambia El centro va para Asensio Ederson no quiere ningún tipo de problema Si en vez de bloquear, despeja de puño En Cuncu Antonio, cuéntame noticias de desaposición privilegiada Parece que podría haber cambio en el equipo local El Mr. Yamaya ¿Qué haces, tío? ¿Dónde va? Pues nada, Antoñito Ya nos quedamos bien informados Siga sin fenómeno Yo creo que ahora se me va a cambiar Sale Fuera de banda Se retira Samuel Después del doblete Y... ¿Qué me sustituyó? Gabriel Jesús Pues muy bien Muy bien, creo yo Vamos a ver que se cierre el mercado de fichajes A ver si acaso llega algo al City Pero no creo ¡Ja, ja! Recuperamos el liderato A ver, ¿cuánto se ha gastado el City? Vendieron a Cancelo y Brozovic Vale 161 millones en Gabriel Jesús ¿Pero para qué? Si estoy yo Horvut Bellis Que ni idea quién es Hombre, si os fichan con media punta Tampoco estaría mal 161 millones ahí 161 millones ahí 2 horas para el cierre del mercado de fichajes A ver si el City parece que no va a fichar nadie más Gabriel Jesús y Pavar Se cerró el mercado de fichajes Y bueno, hasta aquí los voy a dejar Recuperamos el liderato en la Premier League 53 puntos Y en las estadísticas de la Premier Somos el Pichichi Con 20 goles en 24 partidas Tenemos después a Griezmann Con 12 goles en 25 partidas Así que ni tan mal Brutal, brutal Después en cuanto a asistencias Tenemos a Grealish Y de nosotros Estoy yo Con 5 asistencias en 24 partidos Sterling sin consistencia Bruno sin consistencia Ceballos sin consistencia Así que nada Como siempre digo Si me estás viendo desde Youtube Pues dale like, suscríbete y activa la campanita Si me estás viendo desde Twitch Sígueme que es gratis Nos vemos mañana con más Adiós